La segunda jornada de familia, salud y sociedad gira en torno a tres grupos de grandes problemas Candentes actualmente en la sociedad actual y al papel que la familia puede tener en la resolución de estos problemas Estos tres grandes grupos de problemas son por un lado los trastornos de la personalidad, los trastornos del comportamiento Por otro lado las enfermedades de transmisión sexual y por otro lado el gran grupo de las adicciones Me parece una gran iniciativa que The Family Watch organice esta segunda jornada sobre familia, salud y sociedad Y creo que nos va a aportar mucho a los profesionales de la salud Dado que en nuestra práctica clínica tenemos experiencia de la gran influencia que tiene la familia en la salud física y psíquica de todos sus miembros Pero muchas veces no tenemos datos científicos que lo avalen Y en ese sentido creo que nos va a aportar muchos conocimientos a todos Es muy importante estudiar los diferentes tipos de familias patógenos, los métodos educativos que actualmente son muchas veces cuestionados Los cambios culturales y ver un poco como todos estos factores interactúan e influyen en todo este tipo de patologías que vemos actualmente en la clínica diaria Estos temas son importantes por muchas razones La más fundamental es el drama humano que hay detrás El drama humano que hay detrás de una persona alcohólica El drama humano que hay detrás de una familia que tiene un enfermo de sida Que duda cabe que además de eso hay otra serie de razones Como por ejemplo la sociedad no puede funcionar correctamente cuando en su seno las personas que la hacen funcionar presentan alteraciones del comportamiento Trastornos de la personalidad grave que les hacen ser inseguros o incapaces de llevar negocios adelante Y finalmente pues no podemos olvidarnos del problema económico y que todo esto suscita Es decir, atender enfermos que tienen patologías como el sida o atender trastornos como el alcoholismo Lleva a un gran coste económico a toda la sociedad Quisiera destacar el alto nivel científico y la experiencia de los ponentes Y también la actualidad de los temas que se van a tratar A mí especialmente me interesa la segunda mesa sobre trastornos de conducta, trastornos de personalidad Pues dado que soy pediatra y se ve mucho en la urgencia de los hospitales Cada vez en niños más pequeños y eso con una alta incidencia Además de la gran repercusión que tiene esto en las familias y en general en toda la sociedad Luego también hay otra mesa sobre sexualidad y enfermedad de transmisión sexual Sobre salud reproductiva Y luego hay otra mesa sobre alcoholismo y dependencias Que también es interesante saber cómo las familias podemos prevenir Y cómo podemos ayudar en la deshabituación de esta patología El papel de la familia en estos problemas es fundamental Tanto en ayudar a la persona Más que ninguna otra entidad, más que ninguna otra institución En lo posible evitar que se produzcan algunos de estos graves problemas Del comportamiento o de adicciones, etc. A veces la familia no consigue, a veces la familia no lo consigue Como una vez que la persona presenta estos problemas Ayudar y colaborar de forma absolutamente eficaz En la resolución o al menos en la paliación En mi experiencia, los enfermos de sida Nadie los ha tratado mejor que unos padres Que aunque haya creado el paciente muchos problemas en ocasiones Son los que mejor lo acogen, los que mejor le tratan Y los que mejor le ayudan a superar este problema Existen otras muchas instituciones, indudablemente Pero ninguna mejor que los padres del paciente en mi experiencia Espero obtener esta jornada datos científicos, aportaciones Que luego yo pueda aplicar en mi práctica diaria Y de esa manera pues ayudar a mis pacientes Por eso animo a todos los profesionales de la salud a que acudan Pues seguro que obtienen datos valiosos y muy útiles Me gustaría que todos fuéramos conscientes De que la familia es la mejor institución Para ayudar a cualquier persona que tiene este tipo de problemas Y que por ello las instituciones gubernamentales Deberían de tenerlo muy en cuenta Y facilitar todas las ayudas que fuera posible en este campo Deberían de tenerlo muy en cuenta Deberían de tenerlo muy en cuenta